La municipalidad es dueña del bien como tal, el terreno, la edificación, el Ministerio de Deportes hizo la implementación o mejoramiento terminado como se ve, con algunas fallas que ya están expuestas a través de un oficio exigiendo la pronta rectificación de sus temas. Pero ahora lo tiene la municipalidad a través de la Comisión de Cultura y de Córdoba. Frente a ello, ante esta responsabilidad también dentro de la planificación y desarrollo, se hace una propuesta que la ponemos en consideración para analizarla. Al punto, se crea la necesidad de contar con un administrador del poliseo, Esteban Lucero, para que realicen las actividades de generar programas deportivos, culturales, que motiven la unión de los ciudadanos, así como obtener los colegios y escuelas, para que desarrollen campeonatos a niveles cantonal y provincial, la adquisición y custodia de implementos deportivos, venta o agotamiento de las clases, publicitarios a empresas, que se dan cuidado de las instalaciones y equipos, cronograma de actividades deportivas para los seleccionarios que se presenten a Girón, se reemplaza y también la implementación de la oficina para que desarrolle sus actividades educativas. Una bodega y se le asigne también una persona para limpieza, tanto del interior del coliseo como del exterior. Se adjunta un presupuesto estimado de los costos y gastos para la correcta operación del coliseo. Sueldo de administrador, un valor de 700 mensuales. Sueldo de conseje y limpieza, 400 dólares mensuales. Implementación deportivos, 4 mil dólares semestral. Implementos de aseo, 50 dólares mensuales. Publicidad, 200 dólares mensuales. Computadora, 600 dólares. Impresora, 150. Escritorio, 200 dólares. Sillas, 200 dólares. Sistema de audio, 3 mil dólares. Útiles de oficina, 20 dólares mensuales. Caja rotativa, 20 dólares mensuales. Total, es un costo de 28 mil 830. Si existe el apoyo para limpieza de servicios públicos, el GAN se podría ahorrar los 4 mil 800 al año. Y al no contar con una partida para esto, en este año tendríamos que priorizar en este caso, como es la contratación de un conserje inicialmente, para poder dar el mantenimiento. Y la administración se podría hacer desde la municipalidad. Pero sí tenemos que ir trabajando en un reglamento. También se había hablado de que, de alguna manera, pues tenemos que crear y, pues luego, los compañeros dirán un talonario o algo para poder controlar el cobro de los que ingresen al Coliseo. Si estoy de acuerdo que se contrate un administrador por lo pronto y busquemos los recursos para mantenerlo mínimo por este año, como ya se nos viene el próximo año, programar un presupuesto, ahí podemos analizar y programar lo que necesitamos para administrar este centro deportivo. Se estipule un horario en el cual el conserje esté allí para, en este caso, quienes deseen usar el Coliseo. Yo he pensado, debo pensar, tal vez un mes en el que la gente vaya, entre, conozca, esté, se enamore de su institución, de su centro, ¿no? Aunque hay un defecto de construcción, hay un perezo, el mejor que tenemos.